Las Nornas han hablado. Traicionarás a Sigurd. No, es un error. Eso no puede ser verdad. Odín luchó contra su destino. Puedo hacerlo. Traicionarás a Sigurd. Mierda. Guerreros de Kjotbe. Mierda. 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 No creo que haya venido solo. Tengo que encontrar a los otros. Sé mis ojos, Sinning. 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 Ni un momento de paz. Sinning. 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 Sinni. Sinning. 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 Sin Dabei aussi. Sinomics. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se aproximan barcos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú, señor. Gracias, tío. Eres Sigurd, el clan del Cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Styrbjorn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el clan del cuervo puede tomar la fortaleza de Kiotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eibor. El rey errante cambiará nuestra suerte. ¿Por qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kiotbe hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kiotbe esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Eh, ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kiotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kiotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme al Rekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kiotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kiotbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Eivor, échanos una mano. Jarl es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. No logro desentrañar. ¡Suscríbete al canal!